La Cinco Ediciones en la Ciudad de Medellín, Bogotá, celebrará la Convención de Comic-Con entre el 8 y el 11 de junio en los pabellones del Centro Internacional de Negocios Corferias. Allí estará enlace de noticias con un equipo del que hace parte la presentadora Jessica Bonilla. Bueno, este año en Bogotá se estará realizando la Comic-Con Colombia 2018. La Comic-Con es la convención anual más grande de la cultura pot y del entretenimiento. Por segundo año consecutivo, enlace de televisión hará un cubrimiento especial para ustedes los ciudadanos de Barranca Bermeja. Este encuentro promete ser una experiencia completa para los fanáticos de los cómics, la cultura pop y la industria del entretenimiento, aseguraron los organizadores del encuentro y así lo confirma la enviada a esta convención. Bueno, en esta versión van a haber invitados especiales, productores de cine, de caricaturas, de series, todo un mundo del espectáculo y de la tecnología traído para ustedes desde Bogotá. Así es, haremos un cubrimiento especial durante las emisiones de enlace de noticias del fin de semana exclusivo para ustedes. Esta edición de la Comic-Con homenajeará a Superman y albergará puntos de venta, espacios interactivos, así como una tarima principal con invitados internacionales, entre otros. ¡Gracias! ¡Gracias!